Música Le robaron el teléfono recién celular a una vecina acá en la plaza Está a ver en la YPF A la altura de la YPF de las Tunas en la rotonda Es un tipo morocho con camisa de fútbol roja, pantalón corto Y fue corriendo para el lado de las Tunas Música 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 Música